Así va Eras lo que en mi vida quería tanto Bella como la fruta prohibida el tacto Sin pensar a ti yo te daba flores Tú a mí solo cajaste dolores, mira No te importó lo que estabas haciendo Yo ya no quiero ser parte del juego Mira, es que tú a mí me fascinas Pero a todo esto mi vida Haces como tú me quieres Tú no me quieres, eres mi vida Con mí ya no me doy mira Hoy te veo aquí solita Porque así es como tú quieres Tú no me quieres, te veo solita Y es que contigo empezaron todas mis penas Eras por lo que yo había rogado tanto Bella, porque yo dejé mi vida en blanco Sin pensar a ti yo te di amores Tú a mí solo causaste dolores, mira No te importó lo que estabas haciendo Yo ya no quiero ser parte del juego Mira, es que tú a mí me fascinas Pero a todo esto mi vida Haces como tú me quieres Tú no me quieres, eres mi vida Con mí ya no me doy mira Hoy te veo aquí solita Porque así es como tú quieres Tú no me quieres, eres mi vida Tú no me quieres, eres mi vida Que me vas a matar, hay un infarto Mejor aléjate y déjame aquí intacto Que me vas a matar, hay un infarto Mejor aléjate y déjame aquí intacto Si tú solo causas dolores Yo solo me quedé Mira, es que tú a mí me fascinas Pero a todo esto mi vida Haces como tú me quieres Tú no me quieres, eres mi vida Con mí ya no me doy mira Hoy te veo aquí solita Porque así es como tú quieres Tú no me quieres, eres mi vida No te pa' que se te quite No traicionera Ahora sí, mami Ya causo esta vaina